Lleva ahora Paquito, tiene que retroceder pero se lleva el balón, sigue Paquito, madre mía Paquito que calidad, sí, ah, Paquito, jola contra el Antonioiano, sigue Paquito, que balón le ha puesto, y a Jesús fuera de juego, fuera de juego de Jesús, vamos a ver, no lo hemos visto bien si ha sido fuera de juego o no, pero la jugada de Paquito espectacular. Estamos acostumbrados, ¿no?, del año pasado a ver la calidad de Paquito y la verdad es que se le queda chica de todas las categorías en las que está jugando porque tiene calidad para eso y para más.